Max Verstappen tiene 25 años, dos campeonatos del mundo en su palmarés y toda una carrera por delante para tratar de seguir ganando títulos. Sin embargo, el piloto holandés tiene claro cuáles son sus planes, y en principio no pasan por eternizarse en el gran circo. No me veo pilotando hasta los 40 porque también quiero hacer otras cosas. Me estoy divirtiendo mucho ahora mismo y seguiré en la Fórmula 1 por unos cuantos años más. Tengo contrato hasta 2028, dijo Endesa. Después dependerá de cómo vaya todo, pero lo más probable es que pruebe otro tipo de competiciones porque también es importante para mí intentar hacer cosas diferentes, ha expresado para concluir. Red Bull está al tanto de las intenciones del holandés. Unas declaraciones que van en la misma línea de lo que apuntaba recientemente el Mutt Marco, asesor de Red Bull. Queremos ganar más títulos juntos, pero dudo que veamos a Max seguir compitiendo hasta que rompa todos los récords. Él puede hacerlo, pero también puede hacer las maletas e irse cuando no tenga ganas. No importa lo que le ofrezcas, no se quedará si quiere irse, y eso podría suceder antes de lo que todos pensamos. El mexicano Checo Pérez, compañero de Verstappen en Red Bull, tiene 32 años y un contrato más corto con el equipo Red Bull que expirará en 2024 después de su última renovación esta misma temporada. Gracias. 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 Gracias.